Regálame esos 20 años que me falta el tontear tranquilo Las mejores cosas que son gratis ya las tengo todas conmigo Hablando al cielo en caro con mi abuelo Transformo lluvia en agua, saco pan del trigo La sencillez de la vida, el secreto es la sal Pero te flipas con un solitario, un casino royal Que facilitar las cosas y quien nos las complica No estresan, echan a pelear a los demás Y yo no soy perro de presa, que va El Carlos piensa demasiado, balas buenas hasta con las malas Menos lloras por nada, menos ropita cara Y más consumir las salas, verdad Nuestra música es vivir de esta ventaja Funcionar por química, fusionar ilusión, bombo, caja Sacar la sonrisa con el nuevo de AC La outro de AG, el disco entero de J-Lib Olvidarnos de ser underground No sé, obliga a ver lo gordo que lo hace el gordo José Y sé que somos cremita pura, primo Piensa en lo contrario, bien, apaga este pepino